Es un honor como siempre recibirlos en este museo, casa de todos ustedes y foro para las diversas expresiones culturales del mundo. La exposición que hoy presentamos nos lleva a otra dimensión de lo que hasta el momento habíamos exhibido. La pintura de Imene Gilifi es moderna y atrevida, nos lleva de la mano por los paisajes, las fiestas y los grandes retos de Argelia. Junto con las pinturas de Imene Gilifi, esta muestra exhibe también algunas piezas que llegaron al museo en donación en 1990. El gobierno de Argelia mandó en aquel entonces una nutrida e importante colección de 98 bienes culturales que dan cuenta de la rica y larga historia del país más grande de África. El evento que UNESCO Boca está lleno de significados. El primer y más importante significado es el hecho de que se trata de un evento en el que celebramos seis décadas de profunda amistad entre dos países que son México y Argelia. El segundo es por el hecho de que involucra a una talentosa artista cuyo arte y persona en sí mismo representan lo que estamos celebrando, la amistad entre México y Argelia. Gracias al liderazgo de la maestra Gómez Colorado que siempre está impulsando actividades con África, con Asia, con Medio Oriente. Meccipa. El primer evento que se trata de la maestra Gómez Colorado que se trata de la maestra de Estados Unidos. de la ciudad del mundo, la señora Alejandra Gómez, Colorado, que se convirtió en un gran lugar en este lugar de la historia y en todas estas organizaciones que se han logrado hacer este evento. Muchísimas gracias a su excelencia al embajador Jamel Muqtafi por su arduo trabajo en todos los eventos que está llevando a cabo para dar de conocer a Argelia frente a todo el público mexicano. Gobierno de México